Pregunta seria. ¿Estás cobrando lo que vale tu servicio? ¿Estás cobrando lo que vale tu producto una vez le has empleado el tiempo, el conocimiento, tu expertise? ¿O te estás sintiendo que a pesar de que tienes tu negocio y estás emprendiendo, como que estás regalando tu tiempo? ¿O como que no estás cobrando lo que realmente vale tu experiencia, lo que vales tú? Déjame decirte que no estás sola. No estás solo. Este es un reto que encaran muchos dueños de negocio con el paso de los años, pero especialmente cuando están en las fases iniciales, tal vez como tú que estás iniciando ese negocio o todavía estás en tu empleo mientras estás navegando las aguas del emprendimiento. Y te tengo que decir que el origen de ese miedo a cobrar lo que vales está en tu mentalidad, está en tus pensamientos. No se trata de decir de la boca para afuera que voy a cultivar la abundancia o que voy a salir de la escasez. Es que hay un trabajo que hacer. Y hoy, en el miércoles de Tema Libre, te traigo un invitado especial que sabe mucho de este tema. Mi querido Ricardo González estará ahora a continuación en un episodio que he dividido en dos partes para no hacerte un episodio súper largo. Así que si este es un tema que te intriga, que te afecta y tú quisieras sentirte bien, cobrando lo que vales, subiendo tus precios si estás por debajo del valor o simplemente haciendo las pasas y desarrollando una relación distinta con el dinero. Entonces, quédate por aquí que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a miércoles de Tema Libre y como cada miércoles hoy vengo a hablar de lo que tú me pides que hable. Hace varios episodios atrás estuve hablando sobre el tema de los precios, estuvimos hablando de la percepción de valor, estuvimos hablando de la mentalidad de escasez. Este es un tema que llevamos, no ahora, llevamos un rato, por lo menos a un año, año y medio, dándole bastante duro. Sin embargo, la pregunta regresa aquí otra vez. Regresa una y otra vez en forma de preocupaciones, en forma de quejas, en forma de confusión. Y la mayoría de las veces lo que me encuentro son personas con negocio que no saben cuánto vale su producto o su servicio. De casualidad esa persona eres tú. De casualidad vendiste tu último proyecto, tu último contrato pensando que regalaste. Te viste bajando tus precios, ofreciendo descuentos que no te habían pedido. Te viste pensando que el cliente no podía pagar lo que tú creías que costaba tu servicio. Entonces, hay algo que mirar. Hay un trabajo que hacer, como te dije al comienzo del episodio. Y es por eso que tengo un invitado muy especial, a quien conozco hace unos cuantos añitos y a quien he referenciado por aquí en silencio, ¿verdad? A lo mejor no lo conoces, es la primera vez que lo traigo por acá. Y quiero pasar en breve a esta entrevista. Quiero que este sea uno de esos episodios donde sacas lápiz y papel, porque esta persona, mi querido Ricardo, nos va a estar hablando de una serie de iconos, o mejor dicho, pilares, que sostienen este proceso de lo que es el encontrar el precio justo, el precio correcto, el precio que vale tu producto o tu servicio, que no es otra cosa que la exportación del valor que tú misma o tú mismo te das. De esto mismo estábamos hablando en el episodio del lunes, donde estuvimos hablando del valor percibido, cuál es el valor que tú misma percibes de ti o tú mismo percibes de ti, porque si no atiendes eso, se lo transfieres a tu mercado, se lo transfieres a tu público. Y bueno, no me quiero yo meter en ese tema, porque es el tema del que viene a hablarnos Ricardo. En caso de que no conozcas a Ricardo, Ricardo por mucho tiempo, muchos años, ha sido un mentor de crecimiento acelerado de negocios, inversionista, conferenciante, estratega de negocios. Yo lo conozco en calidad de mentor de lanzamiento. Ricardo ha sido uno de estos maestros que me ha enseñado muchísimo sobre los lanzamientos, no de solo seis cifras, sino de siete cifras y múltiples, múltiples cifras por ahí. Así que me place compartir micrófono en el día de hoy con aquí mi querido Ricardo. No se diga más. Pasemos a la entrevista de hoy. Pero antes, quiero que sepas que como la entrevista fue más o menos de una hora, se me ocurrió dividirla en dos partes para que tú no te tengas que tirar un maratón completo. Escucha la primera parte ahora y si te quedas enganchada en la entrevista, entonces pasa inmediatamente al siguiente episodio donde está la segunda parte de esta entrevista. Si la entrevista te engancha hasta donde llega aquí, recuerda que inmediatamente después hay otro episodio con la segunda parte de esta entrevista que no te la quieres perder. Ahora sí, vamos a la entrevista de hoy. Saludos por aquí. Hola Ricardo. Gracias por estar en este programa en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Feliz de estar aquí contigo y con toda tu gente, Marisa. Qué emoción. Gracias por aceptar la invitación y me muero de las ganas de hablar de este tema de precios y de cobrar por lo que vales. Me gustaría para las personas que no saben quién es Ricardo, que me dejen un poquito de tu historia y tu trayectoria y cómo es que pasas de ser Ricardo a ser hoy un mentor en este tema de crecimiento acelerado. Bien, te cuento rapidísimo. Empecé en 2010. En 2010 empecé, salí a vender en consultoría en empresas y cuando digo vender, lo digo entre comillas, porque realmente no vendía mucho. Me daba miedo vender, pero no me daba miedo el que me rechazaran, porque siempre hablamos de la venta con este miedo al rechazo. No, a mí me daba miedo que me compraran. A mí me daba miedo decir mi precio y que la gente me dijera que sí. Primero, porque a la hora de decir el precio era, puh, estaré cobrando bien, no estaré cobrando muy barato o no estaré cobrando muy caro, porque en las formaciones que hacemos como coaches, como terapeutas, como consultores, en la formación universitaria, en toda la formación que hacemos, nos dicen, ya estás preparado, sal y vende, pero nadie nos dice, ¿y cuánto cuesta este servicio que yo estoy ofreciendo? ¿No? Entonces, yo no sabía si realmente estaba cobrando lo que yo valía y me daba miedo que me compraran, porque después era, ahora tengo que cumplir lo que les prometí por el dinero que les estoy cobrando, ¿no? Y eso me apanicaba. Entonces, siempre acababa bajando el precio de mi producto para que fuera una promesa más sencilla de cumplir, cuando yo sabía que podía ofrecer algo mucho más grande y podía cobrar más. Y después, en 2012, 2013, vendo una consultoría la más grande que había hecho en mi vida, la refresquera más grande del mundo, a las oficinas en México para darles coaching a los directivos, para darles cursos de ventas. Y ese lo vendí bien. Pero después me fui a la quiebra y me quedé con una deuda de $25,000 dólares. Y me dio pánico salir a vender. Y de pronto, si había el refri, era solo para gastar luz porque no había nada, no había ni comida adentro. Ok. Y era como, ¿y ahora qué se hace aquí? Y podríamos decir, oye, pues después de darle una consultoría a una empresa, ¿cómo estás? Todo el mundo te busca. Y sí, todo el mundo me buscaba. Y conscientemente yo quería salir y venderles a todos, pero nunca había entendido que hay dos formas de ver la vida. Uno, toda la gente que se va por las técnicas y se va por los procesos y compramos un millón de libros de ventas y de cómo hacer las cosas. Y nos vamos por el cómo. Pero no me había dado cuenta que ese es solo el 20% de los resultados. El 80% de los resultados que vivimos están en nuestra mente. En qué es lo que pensamos, en cómo pensamos. Y eso es lo que realmente nos mueve. Eso es lo que realmente nos trae resultados. Y yo no me había dado cuenta por qué estaba saboteando todas y cada una de las entrevistas. Y de pronto, de haber cerrado el contrato más grande, regresó a cerrar contratos de $200, $300, $500 dólares al mes. Y con una deuda de $25,000 dólares al 75% de interés, pues $300 dólares no eran suficientes para pagar ni siquiera los intereses que me cobraba cada mes mi tarjeta. Entonces, la deuda crecía, la angustia crecía, y yo saboteaba todos y cada uno de los proyectos y no entendía qué era lo que estaba pasando dentro de mí. Hasta que un día decidí, bueno, no decidí. Decidió a mi hermano que necesitábamos invertir en nosotros. Mi hermano estaba igual de quebrado que yo. Me dijo, tenemos que irnos a Estados Unidos y tenemos que ir a capacitarnos con uno de los top marketers a nivel mundial. Yo no sabía absolutamente nada de marketing digital. Y me dijo, necesitamos cambiar esto porque ya sabemos cómo nos va cuando hacemos las cosas por nosotros mismos. Necesitamos hacer algo radicalmente distinto. Y obviamente le dije que no porque ya tenía una deuda, ¿no? Y este curso costaba $2,000 dólares. Había que ir a Silicon Valley. Y era una locura. ¿Cómo va a seguir firmando si debo lo que debo? Y me convenció y nos fuimos. Y ahí hubo algo que llamó mucho mi atención. La verdad es que fueron cuatro días en donde como yo no sabía nada de marketing digital y este era un curso muy elevado, entendí muy poco de lo que estaban diciendo ahí. Esto fue 2013, pero hubo algo que me marcó radicalmente. Y cuando estábamos ahí, la persona que estaba dando el curso de pronto dijo, es muy fácil hacer dinero. Y mi primera respuesta fue como, claro, para ti, que acabas de cobrar $2,000 dólares por $900 personas que estamos aquí. Para ti, claro, que es muy fácil hacer dinero. Acabas de hacer muchísimo aquí. Y encima yo veía que vendía productos de $10,000, $15,000 dólares desde el escenario. Y yo decía, esto es una locura. ¿Quién paga eso? Hoy lo veo como algo muy normal, 10 años después. Pero en ese momento fue un parteaguas. Y él decía, es que es regalado hacer dinero. Porque hacer dinero solo se trata de resolver problemas para la gente. Nunca en mi vida lo había visto así. Y ahí entre mejor sea el problema que puedes resolver, más dinero te van a pagar. Entre más eficientes a tu solución, entre más tiempo le ahorres a la otra persona, más dinero te puedes ahorrar. Y no tienes que salir a venderle a cientos de miles de personas para hacer dinero. Pues más, todo mundo conoce un millonario. Y yo me quedé diciendo como, yo no conozco ninguno. Y él hablaba millonarios en dólares. Yo no conozco ni en pesos mexicanos a un millonario, ¿no? En ese entonces yo estaba así como, le dije a mi hermano, ¿tú conoces algún millonario? No, pues tampoco. Dicemos, pues a ver, pregúntale al de al lado a ver si nos prestas un millonario, ¿no? Porque en eso pregunta, a ver, levante la mano, ¿quién de aquí conoce un millonario? Y de 900 personas, 898 la levantaron. Solo mi hermano y yo no la levantamos. Y ahí me quedó algo claro y dije, llevo años reuniéndome con la gente equivocada. No que sean malas personas con quienes me rodeo, son buenas personas. Pero si quiero hacer un negocio y si quiero cambiar mi vida, necesito juntarme con la gente que tiene los contactos correctos. Necesito juntarme con la gente que está en el lugar correcto. Y ese salón, en ese grupo estaba la gente que tenía estos contactos, este conocimiento, estas herramientas. No solo tenían al grupo de millonarios. Muchos de ellos ya lo eran. Porque habían cambiado su forma de pensar. No era por la parte mecánica que son las estrategias y las técnicas. Era por la parte mental. Y en eso pasó otra mentora al escenario que después se convirtió en mi mentora, Mary Morrison. Y cuando habló, revolucionó todo lo que yo creía sobre mi vida. Cuando empezó a hablar de que todo pasa dos veces. Primero pasa en nuestra cabeza y luego se materializa en la vida real. Por ejemplo, para que tú y yo estemos aquí hablando el día de hoy, primero se nos ocurrió hablar y luego está sucediendo. Para todos los resultados que tenemos en nuestra vida. Pasan dos veces. Y cuando empezó a hablar de eso, yo no creía en nada de eso, la verdad. Pero algo hizo clic dentro de mí y dije, eso está interesante. Seis meses después fui a su evento a Los Ángeles. Me endeudé más porque todavía no había hecho mucho para poder salir adelante. Pero fui a su evento y tuve la oportunidad de hablar con ella. De 800 personas que estábamos ahí, tuve la oportunidad de hablar con ella por 30 minutos durante la comida. Y me estaba invitando a su programa de coaching. Y era como, esto me encantaría, pero cuesta 7500 dólares. Y yo debo 25 mil. Las matemáticas no cuadran. Y me dijo algo que me marcó. Y me dijo, a ti lo que te da miedo son los números. Pues más, ¿cuánto cobras tú tu coaching? Yo tenía tres certificaciones de coaching en ese momento. Y cobraba 37 dólares la hora. Con primer error, cobras por hora. Todos los coaches, terapeutas, psicólogos, toda esta gente que cobramos por hora. Pues este es el primer gran error. Porque no vendes un resultado. La gente no está buscando un resultado específico. Hay que entender que nadie quiere coaching, nadie quiere terapia, nadie quiere cursos. Quieren el resultado y el beneficio que esto te da. Pero si tú vendes por sesión, es muy ambiguo cuando llegas a ese resultado. Entonces, de pronto, y yo lo veo con terapeutas, mi mamá es terapeuta y es una, es de las mejores y es muy buena. Bueno, ya se retiró. Fue muy buena, pero aún así de repente decía, oye, es que esta persona que tenía resultados extraordinarios, ¿por qué de repente dejó de venir? Y conozco cientos de terapeutas que decían, es que llega navidades y todo mundo deja la terapia y no regresan. O se van de vacaciones y ya no regresan. ¿Por qué? Porque cada vez que, cuando cobras por sesión, tienes que volver a pasar por un proceso de venta. De decir, pues ya estoy bien, ¿para qué vuelvo a pagar? Entonces ahí está el gran error, el primer gran error. Y el segundo error, ¿cómo que cobras 37 dólares? Eso me decía Murray, ¿no? Dijo, a ver, vas a vender un proceso que te da cierto resultado a lo largo de tres meses. El resultado que tu cliente está buscando. Y este proceso no va a costar 37 dólares la hora, va a costar 3 mil dólares. Y yo le decía, Murray, tú estás loca, eso no se puede. Dijo, no, es que tú no te estás valorando. Tú no estás viendo lo que está dentro de ti. Tú no estás viendo lo que cuesta la transformación de la otra persona. En el momento en el que empieces a creer en cuánto cuesta lo que tú haces, los resultados que tú ofreces, en ese momento vas a empezar a valorarte. Y en una plática de 30 minutos, lloré, emocionado. Acabé diciendo que sí y entré a su programa. Y empecé a cobrar 3 mil dólares. Y para mi sorpresa, empecé a tener más clientes que antes. Después de ese programa de 3 mil dólares, se convirtió en un programa de 6 mil dólares. Después de 10 mil, después de 15 mil dólares. Y seguía lleno. Dije, ok, ¿qué está pasando con la otra gente? Porque todo el mundo a mí me decía, pero ¿cómo puedes cobrar eso? Y se asustaban. Le decía, y cuando yo escuchaba cuánto cobraban ellos, yo me asustaba. Porque decía, ¿cómo tú puedes estar cobrando eso? Porque tú no te estás valorando. Y no necesariamente es infla tus precios al máximo. Porque también tenía productos de 147. Y tenía productos de 17 dólares. Y creé diferentes productos. Esto es una estrategia de precios. Pero primero tuve que trabajar con mi mente. Primero tuve que trabajar conmigo. Créérmela. Cambiar mi termostato financiero. Y aprender a elevar mi termostato financiero. Y ahorita hablamos más de eso. Aprendí a ver qué era lo que pasaba conmigo. Y cuáles eran los paradigmas que me limitaban. Para salir y cobrar. Y cobrar lo que cada uno de mis productos valía. Ok. Y eso te llevó a tú elevar tus estándares a la hora de ofrecer el servicio. ¿Y cuándo es que entonces empiezas tú a actuar como mentor? ¿Cuándo te volteas? ¿Cuándo pivotas a... Ok. Aprendí a hacer esto para los servicios que ofrezco. Y ahora también puedo enseñar esto a otras personas. Como ahora que nos estás enseñando a nosotros a través de este episodio. Sí, es justo. Te digo, en 2013 empecé yo a dar coaching a gente que lo necesitaba. Y empecé a vender cursos. Y en 2016 fue cuando coaches y terapeutas empiezan a venir conmigo. Y me empiezan a decir, oye, yo quiero aprender lo que tú estás haciendo. Y ahí lanzó un primer curso que en este momento no está disponible. Pero se llamaba Sal de la montaña rusa al dinero. Y era para ayudar a la gente a crear la vida con la que soñaba. Pero al mismo tiempo había gente que me decía, oye, pero es que yo quiero más. Entonces creo el mentoring en aceleración de resultados. En donde enseñaba paso a paso cómo irte liberando. De todos estos bloqueos que no te dejan avanzar. Y me convierto en mentor de mentores. Que cada vez más mentores que tenían comunidades, que tenían grupos, empiezan a venir conmigo. Me dicen, oye, pero es que enséñame a hacer esto. Enséñame a cobrar. Y de pronto llegaba con gente y me decía, oye, es que yo tengo este producto. Cuesta 297 dólares. Y yo veía el producto y decía, wow, es que lo estás regalando. Es que la transformación que ofreces. Es que los resultados que obtiene la gente. Es que lo que están gastando allá afuera por no tener tu curso es mucho más alto. Porque hay una justificación en los precios. No es nada más decir, cobra más por cobrar más. Es a ver, si las personas están gastando allá afuera el triple de lo que podrían ahorrarse contigo. ¿Por qué tú no estás cobrando tres veces más? ¿Por qué no se convierte en un producto quizás de 997 dólares? Que aparte toman una vez. No tienen que estar tomando continuamente cuando su tratamiento, su proceso, lo que sea, les está saliendo mucho más caro. Entonces, empiezo a ayudar cada vez a más gente a evaluar esto. Gente que llegaba conmigo y me decía, oye, es que quiero lanzar un mastermind. Y es una persona que tiene una comunidad brutalmente grande. Y me decía, es que voy a lanzar este mastermind. Está genial. Yo vengo de masterminds en Estados Unidos, en Stanford, en universidades súper prestigiosas. Y debería costar 5 mil dólares. Y cuando veo a quiénes va a traer y de qué va a hacer su mastermind, digo, no, tu mastermind debe costar 15 mil. O sea, ¿cómo 15 mil dólares el año? Sí. Date cuenta de qué van a lograr ellos. No, pues la gente va a lograr mínimo generar 250 mil dólares anuales a través de este mastermind. Pero la idea es que lleguen a un millón de dólares. Entonces, ¿por qué va a costar 5 mil? Date cuenta de la transformación. Y con un par de pláticas empiezo a ver los desbloqueos tan rápidos que había en las otras personas. Y ahí es en donde digo, ok, esto cada vez tiene que llegar a más y más y más y más gente. Porque hacerlo uno a uno, el impacto es muy pequeño. Entonces, es como, ¿cómo puedo llegar a impactar a más gente? Y bueno, poder estar hablando de aquí, de estos temas hoy contigo, es algo que me emociona. Porque es abrirle la idea a la gente de realmente puedes cobrar lo que vales. Porque muchas veces nos han dicho, ¿quién te crees por cobrar eso? Es que tú no eres. Es que tú todavía no estás en ese lugar. Es que tú no tienes el conocimiento. Y lo peor es que nos la creemos. Y empezamos a justificarnos nosotros cuando nos dicen, oye, ¿pero por qué cobras eso? No, es que fíjate, es que me falta algo. Y acabamos con una esquizofrenia. No esquizofrenia, esquizofrenia. En donde todo hay un es, que todo hay una gran excusa para decir, ¿por qué no lo hacemos? Ajá. Pero realmente son miedos, son bloqueos. Y es nuestro termostato financiero diciéndonos, tú no lo vales. Qué interesante. De hecho, aprovecho para decir que Ricardo es el autor de esa frase que yo he dicho por aquí, la esquizofrenia. Yo les he dicho, hay un mentor que dice que esto se le llama esquizofrenia. Y en algún momento que lo mencioné, dije, en algún momento lo traeré para que lo conozcan. Y acabo de realizar que estamos aquí en la entrevista donde estoy dándote a conocer a mi comunidad, la esquizofrenia. Me encanta porque yo padecí esquizofrenia. Y cuando vas creciendo en el mundo de los negocios, tu esquizofrenia cambia. Cambia a otro nivel. Tienes otro nivel de esquizofrenia. Siempre está por ahí. Entonces, ahora en estos momentos, Ricardo, tú tienes una conversación con tu comunidad relacionada a este tema de cobrar lo que vales. Y tienes toda una metodología alrededor de un proceso, ¿verdad? Antes de la entrevista estábamos hablando de unos pilares. Y aquí te están oyendo personas que están o en fases iniciales de su negocio o están en etapa de estabilizar y crecer. Y una pregunta recurrente que yo recibo, yo creo que a diario. Marisa, ¿cómo empiezo? ¿Cómo sé cuánto vale mi servicio? ¿Cómo le pongo precio a mi producto? Es que yo creo que el mercado no va a pagar por esto. La esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, o sea, me gustaría que me explicares un poco en qué consiste este método que tú enseñas sobre cobrar lo que vales. ¿Cuáles son estos pilares? Cuéntame. Primero, hay que entender un par de errores que cometemos al querer poner el precio. El primero es que decimos, ah, pues voy a ver cuánto cobra mi competencia. Pero yo no sé cuáles son las circunstancias de mi competencia. Yo no sé cómo es que mi competencia llegó a ese precio. Yo no sé si mi competencia vio a otra competencia y vio que vio a otra competencia y es una cadenita de estar copiando lo que cada quien cree que deben de valer los servicios. Y entonces así llegaron al precio. Y puede ser que todos estén muy equivocados. Segunda, yo no soy mi competencia. Yo no ofrezco los mismos resultados que mi competencia. Yo ofrezco mis resultados. Yo soy único. Y nadie puede ofrecer resultados como yo lo hago. Entonces, en ese momento es en el que me empiezo a valorar a mí mismo. Y de ahí, el otro error que la gente comete después de irse a ver cuánto cobra la competencia, porque tú no sabes si ellos pagan equipos y no pagan equipos y tienen un equipo outsourcing en otro país y pagan mucho menos. O sea, no sabemos cómo llegaron ellos. Entonces, esa técnica no funciona por ninguna manera. La segunda que no funciona, que decimos es que los precios es algo súper lógico, porque ves cuál es tu costo operativo, cuál es la utilidad que quieres tener y pones un precio. Y eso es lo que se enseña hasta en las universidades, ¿no? Como, ah, para llegar a un precio de un producto, ves las variables del costo de producción, el costo operativo, cuáles son tus gastos empresariales y de ahí cuánto es lo que quieres tener de utilidad. Sí, pero ¿qué crees? Cuando el producto eres tú, no es una conversación lógica. Cuando el producto eres tú, se convierte en una conversación que tu mentalidad financiera interviene, porque ahí es en donde dice, uh, sí, estos son tus costos operativos y esta es la utilidad que quieres, pero ¿qué crees? Todavía no lo vales, todavía no estás en ese lugar, entonces réstale a tu utilidad. Y acabamos regateando con nosotros mismos, acabamos dando descuentos que no deberíamos de tener. Y con trabajos ya acabamos y cubriendo los gastos operativos y los gastos de producción, pero nuestra ganancia ya se perdió de por medio y acabamos sacrificándonos porque somos emprendedores. Por alguna muy tonta razón, la gente nos, los mentores nos han dicho que los emprendedores nos tenemos que sacrificar. Y que el emprendedor tiene que sacrificar sus ganancias, tiene que sacrificar su tiempo y tiene que estarse ahí matando. Pero no es, o sea, ¿sí hay sacrificio? Sí, porque estamos haciéndolo por primera vez. Pero una vez que ya lo tenemos y una vez que ya llegamos a ese lugar, ¿por qué tenemos que seguir matándonos por nuestros sueños? Nuestro sueño debe de ser divertido, debe de ser disfrutable, debe de ser lo que más nos apasiona. Entonces debemos de cobrar lo que valemos para que realmente este sacrificio valga la pena, para que realmente estas horas que le dedicamos valga la pena, para que realmente esto que hacemos nos apasione y sea como más vale la pena. Entonces, no solamente se trata de una cuestión lógica el poner el precio, se trata de una cuestión emocional, se trata de cómo me siento, cuánto siento que merezco. Y por ejemplo, aquí todos los que nos están escuchando, quiero hacerles dos preguntas. Primera, ¿cuánto vales? Imagínate un número en la cabeza, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu vida? Porque cuando estás trabajando, estás intercambiando tu tiempo por dinero, aunque siempre digamos, no, no debes de cambiar tu tiempo por dinero. Pero si le estás dedicando una, dos, tres horas, no importa cuántas horas le dediques a tu emprendimiento, estás intercambiando tiempo por dinero. Aunque después la maquinita esté sonando sola, el tiempo que le dedicas a trabajar, estás intercambiando tiempo por dinero. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto debería de valer? Y la segunda pregunta es ¿cuánto cobras? ¿Se parece lo que vale a lo que cobras? Y la inmensa mayoría de la gente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el valor lo estoy poniendo emocionalmente, sintiendo cuánto merezco y esto viene desde mi subconsciente. Entonces, ahorita vamos a ir con los pilares, cómo se relacionan estos errores con los tres pilares. Y el tercer pilar, que perdón, y el tercer error que cometemos al querer poner precio, es ir y preguntarle a nuestros familiares y amigos. Oye, ¿estarías dispuesto a pagar por esto? Pero ellos no son nuestro cliente ideal, ellos no son nuestro avatar y generalmente nos van a decir ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quién te va a pagar eso? ¿A alguien le interesa eso que estás haciendo? No, deja de soñar, consigue todo un trabajo normal. Y nos acaban desalentando y acabamos renunciando a nuestros sueños. Siempre recuerdo una conversación, no sé si te estoy confundiendo, pero me pareció verte en algún video, en alguna transmisión, hablando de una historia de un amigo que quería montar un restaurante, que era de carnes, y le pidió una opinión a un amigo que era vegano. No sé si fuiste tú el que hizo ese cuento en algo así. Entonces, a mí me pareció una gran lección, porque yo decía, es que a veces ese es el gran error. Le pregunto a personas con las que tengo confianza, pero que no tienen el perfil de mi cliente ideal, y me van a dar la opinión desde su perspectiva que no consumirían, desde su perspectiva que no comprarían, desde su perspectiva. Entonces, también hay que prestar atención a quién le estamos preguntando. Y, verdad, a veces con la mejor de las intenciones, un familiar nos puede desalentar, no porque tenga malos deseos de desanimarnos, sino porque no tiene el problema que tú ayudas a resolver, ni le duele como le duele. Y te lo está diciendo justo desde el, oye, me preocupo por ti, no vayas a equivocarte, pero él no es tu cliente. Ajá. Él no va a comprar. Entonces. Totalmente. Completamente, hay una desconexión muy grande. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares? El primer pilar es trabajar en tu mentalidad. Te decía hace rato, el 80% de los resultados que hay en tu vida dependen de tu mentalidad. ¿Cómo vienen los resultados en nuestra vida? ¿Cómo llegamos a esos resultados? Para poder tener un resultado necesito de acciones. Ajá. Y el tipo de acciones que yo tengo me genera resultados. Pero para yo poder accionar, ¿la acción de qué está regulada? La acción se regula por mis emociones. Si yo me siento muy feliz, la forma en la que yo actúo es muy diferente a si yo me siento deprimido, a si yo me siento enojado. No tienes el mismo resultado. Es más, cuando vas a trabajar, no tienes el mismo resultado en tu trabajo, cuando estás feliz, a cuando estás deprimido, a cuando estás enojado, a cuando estás triste. Entonces, reconocer qué tipo de emociones tengo, me da qué tipo de acciones hago y me da qué tipo de resultados obtengo al final. Pero, ¿de dónde vienen estas emociones? Estas emociones vienen de nuestra mente. Lo que yo pienso dispara una emoción. Si yo pienso que todo está bien, me siento mejor. Si yo pienso que todo está mal, me siento peor. Pero, si prendo las noticias, y si lo primero que hago es en la mañana encender la televisión, ver las noticias, o agarrar mi teléfono, ver el noticiero, ver lo que está pasando en el mundo, y empiezo a ver que hay guerras, que hay crisis, que hay problemas en el mundo, que el metro se acaba de caer, que el no sé qué, que acaba de haber una explosión acá, que hay, ¿cómo voy a actuar en mi día? Eso genera angustia. Aunque digamos, no, a mí no me afectan las noticias. ¿Qué crees? A todo el mundo nos afectan a nivel subconsciente. Entonces, desde la primera hora de la mañana nos programamos para sentirnos mal, para actuar con preocupación, y entonces, ¿qué tipo de resultados tengo? Entonces, necesito aprender a trabajar con mi mentalidad. Pero aquí, específicamente, para poner los precios, necesito trabajar con mi mentalidad financiera. ¿Qué pienso sobre el dinero? ¿Qué pienso sobre la gente que tiene más dinero que yo? ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? ¿Quiénes son? Si yo tengo una mala relación con el dinero, entonces, aunque conscientemente lo quiera, y yo diga todo el tiempo, es que yo quiero más dinero, si no lo tienes, es porque tienes una mala relación con el dinero a nivel subconsciente. Totalmente, Ricardo. Estoy de acuerdo contigo en todo esto que has dicho, especialmente con este tema de la relación del dinero, que mira que yo le doy duro a ese tema aquí en el podcast. Pero bueno, no voy a alargar la entrevista, vamos a pausarla aquí. Lo que vamos a hacer es que voy a invitarte, si me estás escuchando y quieres seguir escuchando esta conversación del dinero, para caer entonces a la conversación de los precios, simplemente espera que el episodio termine y pasa al siguiente episodio. En caso de que no lo encuentres, aquí abajito en las notas de este programa, voy a dejarte el enlace del próximo episodio para que vayas y continúes la conversación por allá, ¿ok? Te espero por el otro lado. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.